Información de último minuto, nos trasladamos al Palacio de Miraflores con la actividad del presidente Nicolás Maduro. El presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, recibe a la directiva de la Asamblea Nacional Electa para el periodo legislativo 2024-2025. Se cumple así este acto de notificación al Poder Ejecutivo del inicio del periodo legislativo 2024-2025. Vemos ahí entonces en las imágenes lo que será este acto protocolar que da cuenta del acto constitucional para comenzar lo que será este inicio del periodo legislativo de la Asamblea Nacional. Están presentes el presidente del Poder Legislativo, diputado por Caracas, doctor Jorge Rodríguez Gómez, el primer vicepresidente del Parlamento Nacional, diputado por Caracas, Pedro Infante, y la segunda vicepresidenta del Poder Legislativo, diputada por el Estado Nueva Esparta América, Pérez. Acompañan a la Junta Directiva como miembros ratificados María Alejandra Hernández Saldana y José Omar Molina Palencia como secretaria y subsecretario del Parlamento, respectivamente. En este acto constitucional de notificación al Poder Ejecutivo del inicio del periodo legislativo 2024-2025 se muestra la expresión del diálogo constructivo y fecundo que apuesta por el desarrollo integral de la nación y que también es la expresión de un Parlamento que construyó leyes durante este año 2023 para favorecer los derechos fundamentales. Les vemos allí entonces en las imágenes al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente para dar inicio a este acto de lo que será entonces la notificación al Poder Ejecutivo del inicio del periodo legislativo 2024-2025. Escuchamos los honores. Escuchamos los honores. Escuchamos los honores. La directiva de la Asamblea Nacional fue ratificada en la sesión de este viernes 5 de enero de 2024, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 200. 319. 319. 319. 319. 319. 419. 419. 419. 419. 519. 420. 520. 520. 520. 520. 620. 621. 625. Diputada América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ciudadana María Alejandra Hernández, secretaria de la Asamblea Nacional. Ciudadano José Omar Molina, subsecretario de la Asamblea Nacional. Ciudadano José Bernabé Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general nacional del Partido Acción Democrática. Ciudadano Juan Carlos Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Jopey. Ciudadano Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Cambiemos. Ciudadano José Bernabé Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Academia. Ciudadano Luis Augusto Romero, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Academia. Ciudadano Luis Augusto Romero, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general de avanzada progresista. Ciudadano Luis Augusto Romero, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Academia. Diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Academia. Ciudadano Luis Augusto Romero, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Primero Venezuela. a la Asamblea Nacional y Secretario General del Partido El Cambio. Y ciudadano Carlos Sumelo, diputado a la Asamblea Nacional, independiente. En lo que será entonces este impulso por la paz definitiva de nuestro país, acá entonces en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, la reunión correspondiente a lo que será entonces esta notificación al Poder Ejecutivo del inicio del periodo legislativo 2024-2025. Saluda al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a todos los vicepresidentes sectoriales que acompañan esta gestión del día de hoy. Y también a los diputados presentes, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Ha sido entonces un acto de fraternidad que se desarrolla a esta hora en el Palacio de Miraflores. Recordamos además que el presidente de la... comienza así, entonces este acto... Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, al acto con motivo de la notificación al Ejecutivo Nacional de la conformación de la Junta Directiva y la apertura del periodo anual de sesiones ordinarias 2024-2025 de la Asamblea Nacional. A continuación, palabras del ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, diputado y presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, querido presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, querida primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores de Maduro, vicepresidenta ejecutiva del Cieloína Rodríguez, vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno del Ejecutivo Nacional, cumpliendo el requisito de impuesto en la plenaria inaugural del inicio de sesiones de nuestra Asamblea Nacional, que como estipula, taxativamente la Constitución de nuestra República Bolivariana debe instalarse el primer periodo de sesiones el día 5 de enero a las 11 de la mañana en la sede del Palacio Federal Legislativo. Y eso está establecido así de manera taxativa, precisamente para que cada diputada y cada diputado se sientan convocados por la Constitución para el inicio del periodo de sesiones y para que no vaya a haber algún tipo de elemento oscuro o subrepticio o aventurero respecto a algo tan importante como la instalación del periodo legislativo. Es decir, independientemente de la tolda política a la que pertenezca cualquier diputado o cualquier diputada, cada uno de los 277 diputados está ya convocado cada 5 de enero a las 11 de la mañana en la sede del Poder Legislativo. Han sido, presidente, años importantes desde que fuimos electos el 6 de diciembre del año 2020. Siempre hemos mantenido el norte y la premisa de que lo primero que debíamos hacer al llegar a la reinauguración, la reinstauración del Poder Legislativo en Venezuela era precisamente recuperar la majestad y la función constitucional que le queda establecido al Poder Legislativo en Venezuela. Siempre hemos sostenido que es mucho más fácil destruir que reconstruir y eso ha quedado demostrado en el proceso de daño, de destrucción, de agresión que desde la sede del Poder Legislativo utilizaron un poder tan importante como el Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela para promover las más atroces agresiones en contra de nuestro pueblo. Todas las sanciones económicas, todas las consecuencias del bloqueo, todas las solicitudes y peticiones de agresiones militares extranjeras y de mercenarios contra Venezuela se gestaron precisamente desde la gestión del Poder Legislativo entre los años 2016 y 2020. Y lo primero a lo que nos dimos fue a un proceso intensivo de reconstrucción, de reconstitución del edificio legislativo de nuestra República Bolivariana de Venezuela. El año pasado culminamos 74 leyes sancionadas en los tres periodos que acabo de mencionar, periodos del año 2021, 2022 y el 2023 que acaba de culminar y eran leyes principalmente dirigidas a dos elementos fundamentales. En primer lugar, el cuidado y la defensa de los derechos de las venezolanas y de los venezolanos, leyes del poder popular, leyes especiales relacionadas y derivadas de la ley orgánica del trabajo y en segundo lugar, las leyes que acompañen los nuevos tiempos de la nueva economía venezolana en búsqueda también de reconstruir el estado de bienestar que fue vulnerado por la acción del bloqueo y por la acción de las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones. Las leyes económicas que fueron aprobadas desde la ley de emprendimiento, de la ley de la actividad aseguradora, el ajuste de las leyes del poder popular y de la organización del poder popular para los nuevos tiempos de la economía, pues fueron papel importantísimo que llevó adelante el poder legislativo en el año 2023. También es importante señalar que frente a la renuncia de las rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral, el quinto poder establecido por nuestro libertador y que se consagra en la constitución del año 99, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela cedió la tarea y escogió el Consejo Nacional Electoral que actualmente cumple funciones como poder electoral y que está llamado a atender elementos de convocatoria electoral fundamentales porque tenemos en el horizonte cercano la elección de presidente o presidenta de la República, la elección de gobernadores y alcaldes y la elección de la Asamblea Nacional en el año 2025. Pero además, como cierre del año 2023, ese mismo Consejo Nacional Electoral a instancia de la iniciativa legislativa que se tomó para activar la convocatoria de un referendo consultivo, se dio a la tarea de la organización del referendo consultivo que sentó las nuevas bases de atención por parte de nuestra República, por parte de los poderes públicos, de la recuperación de nuestra Guayana Esequiba, ahora con el mandato, la voz del pueblo que se expresó masivamente el pasado 3 de diciembre. ¿Con qué estamos ahora, presidente? Para los meses por venir en este primer periodo de sesiones, nosotros vamos a insistir en acompañar el consenso que ha establecido el Poder Ejecutivo y usted en varias alocuciones relacionado con la recuperación del Estado de Bienestar y de la prosperidad de las venezolanas y de los venezolanos. En ese sentido, ya tenemos concordadas un grupo de leyes relacionadas con la economía, entre otras, las leyes para el fomento de exportaciones, distintas a la exportación petrolera, las nuevas leyes para hacer, para modernizar los elementos de transacciones comerciales, específicamente una ley para el comercio digital, una ley para la inversión extranjera en tiempos de agresión y de guerra económica. Queremos desarrollar en una ley marco todo el proceso que ya se ha venido trabajando a través de la llamada ley antibloqueo de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el Código de Comercio de Venezuela es un código que data de 1948, si mal no me equivoco, con una reforma en el año 1952, antes de que se inventara incluso la computadora. y la gran mayoría de las transacciones comerciales que ocurren en nuestro país en este momento se hace por vías digitales y por vías diferentes al intercambio de dinero. Por eso vamos a buscar algunas leyes puntuales que permitan modernizar las transacciones que están establecidas en el Código de Comercio. Vamos a insistir en las leyes del Poder Popular. Hay una ley fundamental que es la ley de comunas, es una ley orgánica y es una ley que además requiere, según lo que está establecido en esa ley aprobada en el año 2007, requiere de muchos procesos para que una comuna pueda funcionar cabalmente. Lo que vamos a buscar son dos cosas, hacer mucho más ágil el proceso de conformación de las comunas y también que quede bien claro el ordenamiento político territorial de las comunas y la adaptación a los nuevos tiempos en materia económica y en materia de emprendimientos. Vamos también para este periodo, presidente, es más, me permito informarle lo siguiente. Nosotros vamos a iniciar en el día de mañana, en la sesión ordinaria de mañana, día martes, la segunda discusión de la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Esa ley ya fue aprobada en primera discusión y mañana inicia la segunda discusión para que en un término perentorio logremos tener completamente aprobada esa ley que es un marco que establece todo el mandato que el pueblo de Venezuela nos dio el pasado domingo 3 de diciembre. Nosotros también estamos en un proceso de fomentar exportaciones diferentes, las exportaciones petroleras, crear una ley de exportaciones no petroleras, una ley de energías renovables, una ley de economía comunal que acompañe a la ley de comunas, una reforma de la ley de pesca y acuicultura para que se conformen los consejos de pescadores, pescadoras, acuicultores y acuicultoras hacer también mucho más tangible y visible las prácticas artesanales de la pesca que se derivan precisamente de una ley que fue y que es revolucionaria porque permitió que se volvieran a restablecer las especies animales en nuestros mares y en nuestros ríos. También vamos a insistir en las leyes de acompañamiento del pueblo de Venezuela, una ley orgánica para la igualdad de las mujeres, las leyes de la revolución judicial que quedan pendientes como la reforma de la ley del sistema de justicia, la ley de carrera judicial, la ley de la escuela nacional de magistratura. Estamos ya, aprobamos en primera discusión y vamos a la segunda discusión de una ley que le es muy cara a la señora vicepresidenta que es una ley de defensa de los animales domésticos, que es una ley que ya está bastante avanzada en materia de técnica parlamentaria y queremos también trabajar algunas leyes específicas en materia de salud, sobre todo con enfermedades catastróficas específicas, como es el caso de la enfermedad de Parkinson, los pacientes celíacos. Nosotros aprobamos en el año 2023 una ley de atención a las personas con trastorno del espectro autista y fue una ley que permitió primero ser visible, una condición que acompaña a muchas familias venezolanas, pero en segundo lugar nos permitió avanzar más en una atención más acorde con este tipo de pacientes. Hay algunas enfermedades, hay algunas condiciones donde muchas veces el paciente es atendido, pero faltan todos los elementos del espectro de atención de esos casos, el caso de los pacientes con Parkinson o los pacientes con enfermedades de Alzheimer u otros tipos de demencia o el caso de los pacientes celíacos, nosotros aspiramos a aprobar leyes específicas con las que se sientan acompañados. Para terminar, señor presidente, en esta ya larga intervención, estamos pendientes también de la elección por la Asamblea Nacional a través de los mecanismos que la Constitución establece de los órganos de poder público que tienen ya su periodo vencido para este año 2023, nos referimos específicamente a la selección del fiscal o fiscal general de la República, a la selección del controlador o controlora general de la República y a la selección del defensor o defensora del pueblo. Quiero, con todo respeto, señor presidente, hacer la entrega de la notificación de ley donde le informamos del inicio del periodo de sesiones 2023-2024, 2024-2025, perdón. El doctor Jorge Rodríguez quien hace entrega entonces de la notificación donde se inicia el periodo de sesiones del Poder Legislativo, se le notifica al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivarana de Venezuela, son todas las leyes que ya es un compendio de leyes que están favoreciendo y que van a favorecer el sector económico, social, productivo del país, además del poder popular, de las comunas, de la atención a la mujer, de la atención también a sectores específicos de la salud, tal como lo ha encomendado el presidente de la Asamblea Nacional doctor Jorge Rodríguez. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes, diputados, diputadas, feliz año a todos, diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, presente, diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputada América Valentina Pérez Dávila, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, segunda directiva en pleno, se encuentra también la doctora María Alejandra Hernández Aldana, secretaria de la Asamblea Nacional, el doctor José Omar Molina Palencia, subsecretario de la Asamblea Nacional, bienvenido. Igualmente, se encuentra en pleno el bloque de diputados de la oposición democrática venezolana, el diputado José Bernabé Gutiérrez, secretario general del Partido de Acción Democrática, bienvenido siempre, el diputado Juan Carlos Alvarado Prato, secretario general del Partido Social, Cristiano Copey, bienvenido, el diputado Timoteo Zambrano Guedes, secretario general del Partido Avanzada Progresista, cambiemos, perdón, pusieron aquí Avanzada Progresista, golpe de estado, canciller de la Asamblea Nacional, igualmente se encuentra el diputado Luis Augusto Romero, secretario general del Partido Avanzada Progresista, presente, el diputado Luis Eduardo Parra Rivero, secretario general del Partido Primero Venezuela y expresidente de la Asamblea Nacional entre los años dos mil veinte dos mil veintiuno, sí, correcto, bienvenido también, y se encuentra el diputado independiente de la oposición, Carlos Melo, bienvenido también, bienvenido, por aquí estoy odiando al diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del Partido El Cambio, Alfonso Campos, por favor, alcalde de llegar al diputado Javier Bertucci, nuestro feliz año también, nuestro saludo, y me acompañan en este recibimiento de principios de enero de la notificación legal que he recibido del inicio del periodo de sesiones de la Asamblea Nacional para el año dos mil veinticuatro, invitado de manera muy especial al Consejo de Vicepresidentes y Vicepresidentas de Gobierno. Se encuentra la doctora Del Cieloína Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Vicepresidentes Mervin Maldonado para Asuntos Sociales, Ricardo Menéndez para la Planificación, José Félix Rivas para la Economía, el General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente para la Soberanía Nacional, el Almirante en Jefe Remigio Ceballos Hichazo, Vicepresidente de la Seguridad Ciudadana, el General en Jefe Néstor Reverol Torres, Vicepresidente de Servicios Públicos, la doctora científica venezolana y profesora Gabriela Jiménez, Vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, y el Vicepresidente para todo el área de Comunicación, Turismo y Cultura, el Poeta y Comunicador del Pueblo, Escritor, Alfred Nazaret Ñañez, un equipo de trabajo completo, porque le doy la mayor importancia a el funcionamiento de nuestra Constitución, a la cooperación dinámica, dialéctica, viva entre los poderes, es lo que siempre hemos practicado, es lo que siempre hemos buscado, otro hora, como dicen por allí, lo busqué, siempre lo busqué, cuando la mesa de la Unidad Democrática, la MUT, llamada así, con aquella campaña del año 2015, como lo recordábamos recientemente, con la manita, ¿te acuerdas? ganaron las elecciones con una oferta para entonces engañosa, de la última cola, todos tienen que recordarlo, porque todos lo sufrimos, lo primero que yo hice fue reconocer el triunfo de la oposición, que para entonces era una oposición monolítica, o era lo que parecía, o era como como aparecía, mejor dicho, tuvieron una rimbombante victoria electoral, le digo que sorprendente, aunque yo me la olía, pero fue sorprendente, y lo primero que hicimos fue reconocer, lo segundo, tender la mano, y llamar a la cooperación, al trabajo, porque al final, quienes estamos al frente de responsabilidades públicas, no nos debemos a nosotros mismos, nunca jamás, a pesar de que haya gente que agarre el coroto, como se dice, o agarre un cargo y se olvide de la gente, y se dedique a él, a su partido, o lo que es peor inclusive, a negociar por el cargo, bastantes casos se han visto, en la larga historia del poder y la corrupción, bastantes casos se han visto, en dos siglos, para ser breves, en dos siglos, y fue lo primero que pretendí, inclusive fue a la asamblea nacional, a presentar mi memoria y cuenta, y con el mayor respeto de los casos dije mis verdades allí, dije mi informe, y me puse al servicio de esa asamblea nacional, mayoritariamente, opositora, ese mismo día que asistí, nadie puede olvidar, recibimos nada, nada de insultos, fuera de protocolo pudiéramos llamar, jamás se había visto en los últimos años algo parecido, siempre los presidentes asistían y se respetaba la presencia del presidente, sus palabras y listo, después fue la asamblea nacional y el parlamento otrora el congreso hacían los debates que tenían que hacer, en aquel momento se lanzó una provocación que ya asignaba el tiempo que venía y esa asamblea nacional que tuvo todo el poder, bastante poder, hay que ver la cantidad de funciones constitucionales que esta constitución del año 99 entrega al poder legislativo venezolano, es un superpoder el poder legislativo, lo puede todo para construir, para ayudar, pero lo puede todo también para destruir, para horadar, y lamentablemente se entendió nuestra actitud como una actitud de debilidad, de rendición, de entrega, y en vez de tender la mano lanzaron fue misiles a la mano tendida, y ya lo demás es historia, ustedes lo conocen, me dieron tres meses aquí en Miraflores, después me extendieron el plazo hasta seis meses, hasta julio, ¿qué hicimos nosotros? trabajar, perseverar, hablar al pueblo, movilizar a nuestro pueblo, defender esta constitución, defender la democracia, defender lo que hay que defender, un concepto de convivencia nacional, de diálogo, de manera valiente y perseverante, no era un gesto de debilidad cuando llamábamos al diálogo, no era un gesto de rendición cuando tendíamos la mano, no, era un gesto de convicción, no de rendición, convicción democrática, porque nos hemos formado como revolucionario y revolucionario en la esencia, lo fundamental de los revolucionarios formados por Chávez en el bolivarismo, en nuestra convicción de la libertad, de la democracia, nosotros hablamos de otra democracia, democracia directa, la democracia verdadera, participativa, protagónica, parte de estos conceptos son constitucionales, le pertenecen hoy a toda la nación, gracias al proceso constituyente del 99. y luego todo lo que pasó, ¿cuánto daño se le hizo al país? No ha sido suficientemente estudiado, analizado ni balanceado, ¿cuánto daño se le hizo al país? Primero, me negaron todos los créditos adicionales, segundo, se negaron a aprobar los presupuestos año por año, tercero, se fueron por el mundo, el Julio Borges, se fue por el mundo el Julio Borges, asesino de niño, criminal como lo es, tiene una causa pendiente por haber asesinado a un niño español en Venezuela, Julio Borges, y está refugiado en España, se fue a pedir sanciones, 900 sanciones contra el país, utilizó la figura de presidente de nuestra asamblea nacional, de la asamblea nacional, de todo un país, para ir a pedir en Estados Unidos y en Europa, sanciones para el petróleo, para la petroquímica, para el oro, para el comercio, para las cuentas bancarias, y fue por las sanciones pedidas por Julio Borges que congelaron todas las cuentas en el mundo, con el aplauso de los López, los Ledesma, las Machado, los Capriles, y pare usted de contar los apellidos de esa oligarquía rancia, de la extrema derecha rancia, que desprecia al país, de los amos del Valle, los López, las Machado, los Ledesma, aunque Ledesma no es amo del Valle, pero se asimiló, también, luego de robar bastante en Venezuela, vive en Madrid, luego de cometer crímenes en Venezuela, vive en Madrid en Ledesma, los López, los Capriles, los Borges, ahí están, los apellidos, ahí están, sangre azul todito, y utilizaron la Asamblea Nacional para destruir la economía, en cinco años de funciones, elaboraron una sola ley, todas las leyes son importantes, pero esa única ley que llegó aquí, y llegó a mis manos, porque yo, jefe de Estado, pues, la firmé inmediatamente, una ley, todas son importantes, pero, era una ley para regular el uso de celulares en las cárceles, mientras destruían la economía, llamaban a golpe de Estado, se fueron a encabezar guarimbas, a quemar medio país, durante cuatro meses continuos, desde abril, mayo, junio, julio de 2017, llamaron a invasión, al ejército gringo, sacaron un comunicado, doctor Jorge Rodríguez, usted debería, en esa comisión que encabeza el diputado Pedro Infante, deberían desempolvar los comunicados oficiales, aprobados por la Asamblea Nacional, llamando a la invasión del ejército estadounidense a Venezuela, llamando a la aplicación del TIAR, revivieron un fantasma, exhumaron el cadáver del TIAR para apuntar a Venezuela, no contentos con el daño económico, financiero, comercial, presupuestario, social, las inmensas heridas, sociales, en el ingreso de los trabajadores, de las trabajadoras, las inmensas heridas sociales, en el presupuesto, para la salud, para la educación, para las pensiones, para las jubilaciones, quisieron llevar al país a un caos y sobre la base de una tesis política fracasada, pero muy criminal, muy criminal, la tesis política de que sobre la base de destruir a Venezuela, ellos entraban en alfombra roja a Miraflores, al poder, controlaban el poder político y todo después sería felicidad, es una tesis ni siquiera maquiavélica, es una tesis de tierra arrasada, de los manuales de golpes de Estado, de los manuales de cómo destruir los países, y quiénes han hecho esos manuales durante los siglos de los siglos de los siglos para destruir los países para colonizarlos, destruir la identidad para colonizarlos, llevarlos al colapso económico, social, llevarlos a las brunas, ¿quiénes han construido ese tipo de tesis en el mundo? Los imperios coloniales, los imperialismos existentes en todos los siglos, y en el caso del siglo XX, siglo XXI, el imperio estadounidense que lo ha aplicado de manera consecuente como un manual para destruir procesos progresistas, de cambio, nacionalistas, independentistas, soberanos, a lo largo y ancho de todo el continente latinoamericano caribeño. Ellos son los que hicieron y pusieron en boga esas tesis. Al final, digo yo, los Borges, las Machado, los López, los Capriles, han actuado y actúan como agentes de gobiernos extranjeros, de gobiernos imperialistas para destruir a Venezuela y bajo el arrase ponerle la mano al poder político. ¿Y para qué ponerle la mano al poder político? Para traer un sistema de justicia, de solidaridad, de hermandad, de reconciliación, no para imponer sus intereses económicos y los intereses del poder político, militar y económico del imperio estadounidense. ¿Me permite esta reflexión, señores diputados, señoras diputadas, vicepresidentas, vicepresidentes, doctora Silvia Flores, diputada, presente, mi saludo muy especial a Silvia. ¿Me permite esta reflexión? Porque a partir de esta reflexión es que podemos nosotros valorar en toda la dimensión, en su justa dimensión, la importancia de que el país constitucionalmente haya elegido, haya instalado y esté en pleno funcionamiento y vigencia una nueva Asamblea Nacional a partir del 5 de enero 2021. que ya llega a su cuarto año en el ejercicio de su función. Nunca más, digo yo, nunca más se utilice el poder político en Venezuela. Llámese Asamblea Nacional, llámese Presidencia de la República para entregar los intereses nacionales al extranjero, vil, cobarde, imperialista. Nunca más. Nunca más. Para patear los derechos constitucionales del pueblo. Nunca más. y este periodo que le ha tocado a ustedes sin lugar a duda ha significado estos tres años, 2021, 2022, 2023, los años del inicio de un proceso de recuperación integral de la sociedad, de reconstrucción completa de la institucionalidad y de la recuperación económica y social de nuestro pueblo. Si decimos que la Asamblea Nacional errática, fatídica, entreguista, aprobó una ley en cinco años, no discutió jamás ningún tema importante, nunca jamás. Esa Asamblea Nacional bandida nunca discutió el tema clave de la salud, de la educación, de los salarios, de las pensiones, jamás, nunca lo mencionaron. Al contrario, lo que hicieron fue guerra económica para destruir, pedir sanciones, pedir invasiones, ahí concentró su agenda. Y si decimos que esa Asamblea en cinco años jamás discutió una ley importante y sólo aprobó una ley de menor importancia, pudiéramos decir, esta Asamblea con sus tres años bien cumplidos, puede mostrar su cara al país con una cosecha fructífera de 74 leyes que tienen que ver de manera directa con los temas de mayor importancia de nuestro país, con los problemas fundamentales de nuestro pueblo. 74 leyes. y lo que decía en estos días, en una visita, una invitación que atendí del bloque de la patria, no se trata sólo de números, se trata de la calidad de cada ley, de quién elabora las leyes, leyes elaboradas por diputados, diputadas, en plena consulta y en el ejercicio de la soberanía popular, leyes hechas más de in Venezuela, sin lugar a dudas, nuestras, venezolanitas, pues, con el conocimiento, con la capacidad jurídica de elaboración de leyes que tiene, bueno, nuestro pueblo, la academia venezolana, la propia Asamblea Nacional, no hay comparación de cantidad ni calidad y el impacto que eso ha tenido para que precisamente desde el segundo semestre del 2021, todo el año 2022, el año 2023, hayamos tenido diez trimestres de crecimiento económico continuo, permanente, de la economía no petrolera y del surgimiento de nuevos emprendimientos que marcan la diversidad de un nuevo modelo económico en el país, no es poca cosa decir eso, porque el objetivo central de los misiles lanzados por petición de los Borges, de los López, de la Machado, de los Capriles, de los Ledema fue la economía, destruyendo la economía destruyeron el ingreso y destruyendo el ingreso destruyeron todos los derechos sociales, o es que alguien lo duda, porque después ellos aparecen como aparece el Caprilín tratando de enarbolar los derechos laborales de los trabajadores venezolanos cuando nunca ha trabajado, jamás ha trabajado, en su vida ha trabajado, no se le conoce trabajo, ya cincuentón, ¿no? ¿cómo es? no se le conoce trabajo, esa es la estrategia, destruyo la base económica, destruyo los ingresos, destruyo la economía, lleno de desabastecimiento, de necesidad, destruyo los salarios y después culpo de la destrucción, a las víctimas, los victimarios, entonces culpan de la destrucción a las víctimas, típica estrategia criminal que se aplica y se ha aplicado en otros países y en otras experiencias, por eso es que hay que conectarse con con los sentimientos, con el pensamiento de nuestro pueblo, de manera permanente, alertar la conciencia, despertar la conciencia, avanzar en un despertar colectivo generalizado de la conciencia, del arraigo de nuestro pueblo a su historia, de la construcción de valores de una nueva venezolanidad que sin lugar a duda han ido surgiendo a lo largo de estos años, los años de mayor dificultad que se conocen quizás durante un siglo o más, dificultades que han sido enfrentadas en este caso de manera compartida y conjunta, así que creo que el balance es muy positivo el balance de un poder público como la Asamblea Nacional verdaderamente positivo si lo vemos en su globalidad el balance particular del año 2023 que apenas termina y la necesidad de impulsar cada vez debates más intensos y que cada quien juegue su papel señores diputados de la oposición cada quien juegue su papel en la defensa de sus ideas en la representación genuina de su electorado de sus bases sociales de sus bases políticas Venezuela necesita verdaderamente una Asamblea Nacional cada vez más viva cada vez más activa cada vez mayor debate porque el Parlamento Nacional como lo fija esta Constitución debe ser el epicentro del debate de ideas políticas de propuestas donde la divergencia la diversidad sea la expresión de una fortaleza que es la fortaleza de la conciencia nacional una conciencia democrática multiforme multicolor que tenga su expresión en las distintas organizaciones movimientos partidos políticos desde los más antiguos hasta los más jóvenes del centro de la izquierda de la derecha de lo que ahora llaman la centro izquierda la centro derecha siempre en el marco de la constitución es una de las cosas que tantas veces hemos buscado aquí mismo en esta mesa en esta mesa el doctor Jorge Rodríguez como actor político de nuestro país sabe cuántas veces he llamado yo al diálogo creo que más de mil veces he llamado al diálogo más de mil veces en esta mesa en todos los espacios de este palacio de esta casa presidencial de Miraflores he acudido a la asamblea nacional he acudido a diversos escenarios con un solo objetivo desde el punto de vista como presidente y como líder de las fuerzas revolucionarias de Venezuela de las fuerzas bolivarianas de las fuerzas chavistas de las fuerzas que enarbolamos el socialismo bolivariano he tenido un objetivo lo tengo y creo que es un objetivo necesario que en Venezuela surja con mucha fuerza una nueva oposición verdaderamente casada con los valores constitucionales de la constitución del 99 y absolutamente independiente y soberana de mandatos extranjeros que no tenga que levantar un teléfono para hablar con la Casa Blanca o el Departamento de Estado para tomar decisiones políticas programáticas candidaturales a mí me da pena ajena si me lo permiten comentar en esta mesa a mí me da vergüenza ajena la manera rastrera como la gente esta de la extrema derecha de los apellidos los López los Borges la Machado el Capriles se arrastran y se arrodillan ante una llamada de Washington se arrastran no se pueden comparar con reptiles porque los reptiles son animalitos nobles muy nobles bonitos no se pueden comparar con culebras con serpientes son animales inocentes que juegan un papel positivo para el equilibrio ecológico pero se arrastran ante una llamada de la Casa Blanca amén ante un orden de la Casa Blanca amén esta gente la de los apellidos consortes de los imperios que quieren dominar a Venezuela por eso digo si me lo permiten como comentario feliz será el día para nuestra Venezuela que se consolide opciones constitucionales democráticas verdaderamente independientes y soberanas que vengan a ayudar al país y no entregar nuestro país al extranjero feliz será y no nos cansaremos de pregonar como dice el programa de Diosdado ¿no? a Dios rogando y pregonando con la palabra pregonando con la palabra pregonando cada quien hace su trabajo nosotros por nuestra parte cumplimos nuestras tareas de construir nuestras fuerzas de fortalecer nuestra doctrina bolivariana revolucionaria chavista socialista de defender la constitución a capa y espada con nuestra propia vida de hablarle a nuestro pueblo de movilizarlo de activarlo cada quien le toca cumplir su misión su tarea valga la reflexión 2023 fue un año importante para la asamblea nacional también fue un año bueno para nuestro país tenemos que decirlo el 2023 fue un año bueno que apuntala todo el proceso de recuperación y crecimiento integral de nuestro país en todos los frentes económico social político institucional la asamblea nacional aportó 14 importantes leyes en el 2023 nombró un nuevo consejo nacional electoral en base al diálogo al consenso un consejo nacional electoral que inmediatamente tuvo que activarse y que demostró su capacidad tecnológica institucional política logística la asamblea nacional jugó un papel preponderante fundamental para enfrentar las provocaciones de la exxon móvil y del gobierno de Guyana sacó aquí como una baraja mágica de la propia constitución en el momento en que nadie se lo esperaba en el mes de septiembre sacó una propuesta que movió los cimientos de nuestro país y que nos permitió cambiar el juego geopolítico que pretendían la exxon móvil del gobierno de Guyana contra los derechos históricos de Venezuela y no fue otra cosa que el referéndum constitucional para consultar al pueblo de Venezuela sobre los grandes temas históricos de la Guayana ese equipo eso nos permitió tener una fortaleza muy grande y sobre la base de esa fortaleza ir a San Vicente de las Granadinas el 14 de diciembre y lograr un gran acuerdo el acuerdo de Arguil y obligar al gobierno de Guyana a sentarse cara a cara como se negaba lo obligamos a punta de voto con el referéndum del 3 de diciembre y ahí la Asamblea Nacional jugó un papel estelar y ahí surgió una gran fuerza de consenso en la defensa de los derechos históricos de la Guayana ese equipo y con esa misma fuerza fue que yo reaccioné cuando el 24 de diciembre 24 de diciembre en horas de la tarde noche el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña anunció que mandaba un barco de guerra británico a las aguas de Guyana para apoyar a Guyana contra Venezuela lo evaluamos como siempre nervios al cero pero yo sabía que traía la fuerza institucional de la Asamblea Nacional del referéndum y por eso el 28 de diciembre en la salutación militar ordené una operación militar de carácter defensiva que cumplió plenamente su objetivo de retirar obligar a retirar de inmediato el barco de guerra de la Marina Británica ellos creen que estamos en 1902 todavía y se lo he dicho y tenemos que decirlo con serenidad con humildad con tranquilidad general padrino fuerza armada nacional bolivariana 1902 estaba el general Cipriano Castro en la presidencia cuando llegó toda la Marina de Europa a bombardear el puerto de Maracaibo Puerto Cabello el puerto de la Guaira con la idea de destruirlo y luego empezar su misión de tomar el país por lo menos por tres frentes el occidental para apoderarse del lago de Maracaibo ya comprobado en el lago de Maracaibo las grandes reservas de petróleo el central para entrar por lo que hoy es el estado Carabobo y controlar toda esa zona y la capital Caracas desde el puerto de la Guaira lo único que teníamos no había estado no había poderes públicos un país dividido un país sin ejército destruido cuarteado los restos que quedaban de algunos ejércitos eran los ejércitos de los caudillos por aquí por allá y lo que le quedó fue al presidente Cipriano Castro llamar a la conciencia nacional y al llamado de Cipriano Castro salieron de las calles de los barrios por miles hombres y mujeres a defender el suelo nacional con mosquetes con pistolas antiguas con piedras con machetes con palos parados al invasor 1902 un país debilitado por las divisiones los odios las guerras intestinas el entreguismo de los gobernantes la corrupción en ese largo periodo de terratenientes y caudillos Venezuela no es 1902 Venezuela es un país de paz tranquilo si alguien nos pregunta qué quieren los venezolanos paz tranquilidad para seguir obrando en función de la recuperación económica del crecimiento de un nuevo modelo económico para seguir recuperando como tenemos que recuperarlo y lo vamos a hacer todos los derechos sociales y laborales de nuestro pueblo para seguir disfrutando en felicidad como disfrutamos estas navidades este feliz año en abrazo familiar en abrazo compartido entre vecinos vecinas amistades en hermandad eso es lo que queremos los venezolanos y venezolanas pero que nadie se llame engaño nadie empezando por el gobierno de Guyana que no actúa como una república república cooperativa de Guyana la llaman ni república ni cooperativa actúa como la vieja Guyana británica ahora colonia de los británicos bajo el mandato de los gringos que van por allá como pedro por su casa y hacen lo que le da la gana no se equivoquen con Venezuela se los digo suavecito no se equivoquen con el pueblo que vino a hacer a los grandes libertadores de América este es el pueblo de Bolívar este es el pueblo del gran mariscal de Ayacucho este es el pueblo de Rafael Urdaneta este es el pueblo de los guerreros y guerreras que hicieron historia para América no se equivoquen con nosotros pacifista pacifista pero sabemos defender lo nuestro es importante poder llevar la voz de Venezuela que sea la voz de verdad de todos y de todas con una asamblea nacional plantada fuerte democrática entra en el cuarto año un año que va a ser activo promete ser un gran año en 2024 pedimos a Dios sus bendiciones para nuestra patria en este encuentro especial entre la asamblea nacional y el poder ejecutivo hay grandes retos yo he venido hablando señores diputados de cinco consensos si me los permiten los cinco consensos que surgieron a lo largo de estos años pero que pudimos visualizar visualizar en el 2023 cinco consensos sobre los cuales es necesario unir esfuerzos nacionales desde el hombre la mujer más humilde que nos ve y nos escucha hasta ustedes diputados diputadas vicepresidentes ministros ministras que tenemos posiciones de mando de poder de decisión que podemos en el ejercicio pleno de nuestros cargos públicos aportarle al país cinco consensos el primero es la paz mantener la paz defender la paz cuidar la paz la unión nacional no permitir discursos de odio de intolerancia que además son delitos el segundo consenso es exigir el levantamiento de todas las sanciones contra la sociedad y la economía en Venezuela todas las sanciones a mí me decía el periodista Ignacio Ramonet muy contento no que Venezuela logró en el 2023 que se levantaran las sanciones y le dije Ramonet con todo el respeto te digo que no se ha levantado ni una sanción sobre la economía ni una sacaron unas licencias es como el modelo de la compañía huipuzcuana que todos hemos estudiado en el colegio en la escuela en el liceo la compañía huipuzcuana tenía el monopolio porque éramos colonia y la compañía huipuzcuana sacaba una licencia para que los productores de café sacaran parte de su producción y la vendieran en España o en otro mercado casi siempre de España sacaban una licencia para que los vendedores de algodón pero si la compañía huipuzcuana no sacaba licencia los productores de Venezuela se quedaban con su producción o tenían que buscar otras vías que las buscaban en buena parte los historiadores dicen que eso fue una de las grandes motivaciones que fue creando el cultivo de la conciencia de quienes tenían poder económico para entonces los blancos criollos llamados así en la historia para luego el proyecto independentista ¿verdad? bueno el modelo que los Estados Unidos de Norteamérica doctor Jorge Rodríguez usted que tiene grandes responsabilidades en este tema diputados diputadas el modelo que los Estados Unidos de Norteamérica le quiere imponer a Venezuela es el modelo de la compañía huipuzcuana por eso tenemos que apretar la marcha levantar la voz y con toda la fuerza de un país exigir que los Estados Unidos de Norteamérica levante completamente y de manera permanente todas las sanciones sobre la economía sobre la sociedad y sobre Venezuela todas todas sin condicionamiento sin chantaje no aceptamos condiciones de ningún tipo ni chantaje ninguno ni hoy ni nunca ni hoy ni nunca hemos aceptado ni aceptaremos amenazas chantajes ni condicionamiento a buen entendedor buenas palabras también se pueden decir segundo consenso luchar contra las sanciones Venezuela libre de sanciones ellos hablan elecciones libres en Venezuela claro que sí 2024 claro que sí y nosotros decimos elecciones libres en Venezuela sí como siempre pero en esta oportunidad elecciones libres de sanciones contra la economía contra la sociedad contra el país el tercer consenso eso es muy importante es perseverar en el camino de la diversificación económica de la recuperación y el crecimiento económico de la construcción de un nuevo modelo económico no dependiente del rentismo petrolero ahí ahí la asamblea nacional tiene que jugar un papel estelar esta muy moderna ley de comercio digital promete la ley de comercio digital va a permitir fortalecer todos los mecanismos para que el comercio digital siga expandiéndose en Venezuela siga mejorando en Venezuela recuerda los años que también nos desaparecieron el papel moneda y explicaban por aquí y resulta que el culpable de que se llevaran el papel moneda para afectar la economía y el comercio quien era se llevaban el papel moneda se lo robaban para afectar el comercio interno para afectar la economía que la afectaron gravemente y después me echaban la culpa a mi culpa de Maduro pues empezamos a parir soluciones y una de las soluciones estratégicas fue incrementar el comercio digital la bancarización y tenemos que avanzar señora vicepresidenta ministra de finanzas en bancarización 100% comercio digital 100% en Venezuela y esta ley va a jugar un papel muy importante para avanzar en este consenso igual en cuarto nivel el cuarto consenso la necesidad de recuperar el estado de bienestar social herido por las sanciones económicas allí hemos venido dando pasos importantes en la recuperación de la educación pública la salud pública en mantener la construcción de 500 mil viviendas por año tenemos que dar pasos importantes este año en la recuperación de los ingresos integrales de los trabajadores y las trabajadoras del país y la asamblea nacional seguramente va a jugar un papel estelar en el transcurso de los meses que están por venir y en quinto lugar el quinto consenso que surgió al calor de la decisión que ustedes tomaron de convocar un referéndum consultivo el séptimo referéndum que se ha hecho en la historia política de Venezuela en quinto lugar el consenso de la recuperación de los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba venezolana el día de mañana ustedes van a debatir una solicitud para aprobarla desde el punto de vista legal para llevar a un prócero a un héroe del sur de Venezuela a un gran hombre lo llamaron el terror de los ingleses por sus acciones contra el intento de los ingleses de tomarse la Guayana Esequiba el Cuyuní el Yuruari y establecer bases directas en lo que hoy estumeremos el Dorado el Callao el hombre que detuvo a los ingleses para que no llegaran a las orillas del Orinoco se trata del general Domingo Antonio Sifonte mañana la Asamblea Nacional va a debatir llevarlo al Panteón Nacional y espero con una decisión contundente de la Asamblea Nacional llegue hasta el Panteón de los Héroes de la Patria el terror de los ingleses el gran general que detuvo al Imperio Británico en el sur Domingo Antonio Sifonte reconocer a los héroes es construir valores pero también me alegro mucho me alegro celebro y aplaudo que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela haya tomado la decisión en su plan legislativo de avanzar en la aprobación definitiva de la ley orgánica de la Guayana Esequiba eso es una gran noticia para todos los venezolanos para todas las venezolanas y lo aplaudo que ustedes hayan tomado esa decisión en su agenda legislativa cinco consensos que les dejo a ustedes humildemente en este día de encuentro de abrazos de reflexiones este año 2024 doctor Jorge Rodríguez diputados diputadas secretarias subsecretarios vicepresidentes de gobierno vicepresidenta este año 2024 también es un gran año para la patria grande y tenemos que tenerlo presente desde ya doctora Delcy Rodríguez general en jefe Vladimir Padrino este es el año en que se cumplen 200 años de las grandes batallas y victorias de Junín y Ayacucho Bolívar y Sucre Junín 6 de agosto 1824 la última batalla victoriosa que dirigió personalmente Bolívar dicen que Bolívar iba al frente con una lanza general en jefe Bolívar era ya un mito viviente una leyenda el terror de los ejércitos imperiales de España y cuando el ejército español bien plantado mejor armado que nuestro ejército en mayor número que nuestro ejército supo que el que venía al frente de la caballería era el propio Simón Bolívar pusieron pie en polvorosa como dicen huyeron una parte de ese ejército y el otro se rindió ante las órdenes de nuestro gran libertador Simón Bolívar siempre presente en todas nuestras luchas 1824 le restarían seis años de vida a nuestro amado libertador luego luego de esa victoria vino la época gloriosa de la fundación de Bolivia y luego vino el tiempo de la traición terrible que la pagamos caro durante casi 150 años y luego el 9 de diciembre de este año estaremos también movilizados con toda nuestra fuerza armada movilizada con la fuerza de patria grande estaremos movilizados porque el 9 de diciembre estaremos celebrando por lo alto en las escuelas en los liceos en los barrios en las calles junto a nuestro pueblo los 200 años de la gran victoria de Antonio José de Sucre que desde ese día lo llamaron el gran mariscal de Ayacucho que fue la última gran victoria para echar a todo el ejército español de las tierras que habían saqueado maltratado y humillado durante 300 años Naguara 300 años se acabó no de un plumazo de un pistoletazo de un espadazo del gran mariscal de Ayacucho nuestro Antonio José de Sucre así que el año 2024 también trae la fuerza victoriosa independentista que es una fuerza espiritual que es una fuerza llena de valores que debe llenar de orgullo a cada venezolano a cada venezolana que debe ser llevada a la escuela al colegio al liceo a la universidad ahí en el centro cultural en el centro deportivo ahí debe estar la celebración y decir con gloria eterna con mucha fuerza vivan los libertadores viva Bolívar viva Sucre y sobre todo decirlo desde una patria libre soberana independiente como ellos soñaron y por lo que ellos lucharon ellos y ellas porque en los dos sucesos históricos estuvo nuestra gran Manuela Sain en el campo de batalla fue ascendida a coronela del ejército libertador nuestra gran Manuela Sain la habían llevado para que estuviera pendiente de los heridos y de repente cuando la vieron fue en la primera línea espada en mano peleando por la libertad del Perú nuestro amado Perú y de nuestra América así que tenemos razones bastante para sentirnos optimistas y seguros del futuro de Venezuela nadie podrá torcer el futuro de nuestro país y en la diversidad de lo que nosotros representamos nosotros por encima de dificultades de conspiraciones de emboscada de maldades nosotros por encima de todo eso seguiremos saliendo adelante por amor a Venezuela que es lo más importante Asamblea Nacional los felicito sigan adelante y cuenten con todo el apoyo del gobierno bolivariano muchas gracias y que Dios bendiga a todos los diputados y diputadas muchas gracias señoras y señores ha concluido el acto por sumable atención muchas gracias y muy buenas tardes así culmina esta notificación al poder ejecutivo del inicio del periodo legislativo 2024-2025 el jefe de estado ha felicitado a la asamblea nacional al poder legislativo y es parte entonces de lo que se vive aquí ahora en el palacio de Miraflores ha sido un proceso intensivo de reconstrucción del poder legislativo es parte entonces de la información que manejamos a esta hora y con ella devolvemos el contacto adelante delante